Música Muy buenos días, ya estamos en jueves, a puntito de terminar la semana y vamos a echar un vistazo a qué factores pueden afectar a los mercados es decir, siempre la parte macro, cómo puede estar afectándonos a nuestra operativa para luego dar una visión con ideas e hipótesis de cómo se puede operar en intradía y ver posibles escenarios como siempre, recordarte, esto está hecho en un momento determinado cuando tú lo vayas a ver, tienes que estar atento a ver si se está produciendo lo que yo he ideado, etc. Recuerda que si no es así, no pasa nada, no pasa nada la cuestión es que tú sepas ver y razonar de la forma que yo te planteo no que la copies, sino que te haga pensar a ti en posibles escenarios que a lo mejor yo no vea, pero tú sí o cuando tú te vayas a poner los que yo ya he dicho hayan pasado y tú puedas buscar otros Exacto, entonces, ¿qué factores tenemos hoy? Pues que el sector de servicios sigue tirando de la economía el problema es que la parte industrial es la que está empezando a cojear el FMI recorta previsiones por Europa y salió un estudio, creo que eran los economistas de la Cámara de Comercio de Alemania que también decían, ellos ya decían que Alemania estaba en ese paso anterior a la recesión estaba en recesión técnica y se espera ver cuando se termina de firmar el acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Trump, y el de China quieren hacerlo para el 16 de este mes pero bueno, están todavía ahí dilucidando en qué país, dónde hacerlo, etc. Dicho lo cual, esos serían los tres factores a priori que vamos a ver Bien, el calendario económico para el día de hoy Como vemos, a las 8, dato importante, ¿vale? Dato importante, fijaros Viene de un 0,3 y ya nos da una previsión en negativo Así que, cuidado con lo que nos podemos encontrar ahí Luego, continuamos Subastas de obligaciones aquí en España Aquí previsiones de la Unión Europea También importante, a ver qué nos van contando Luego hay decisión de equipos de interés en Reino Unido con lo cual hoy La Libra o el FUSICI en cuidado Y luego ya, sin noticias de tres toros No tenemos Con lo cual, entre comillas, podemos tener una tarde tranquila Dicho lo cual DAX 15 minutos Está dentro de este lateral Que veis Pues si os fijáis Ha formado otro mini lateral Aquí Pues nada Si aquí no nos da un patrón de cambio Yo no me movería Y de hacerlo lo haría buscando movimiento bajista Que se va para arriba Pues lo dejaría e intentaría coger el retroceso El DOW Pues bueno A diferencia del DAX Se ha quedado en la parte baja De esta lateral Igual Yo aquí Buscaría si sube En esta zona Para intentar ponerme bajista Que coge y se va para arriba Pues igual Buscaría por aquí Algún Algún retroceso Que tú quieres entrar aquí Alcista intentando buscar este retroceso O por si Continúa arriba Yo aquí entre Un poco apalancamiento El EURUSD Como vemos Se le ha dado toda la vuelta Puso a prueba esta zona Y sigue cayendo Bueno Buscaría aquí Un patrón de cambio Etcétera Ponerme alcista Buscando un 62 Primero de esta caída Después de esta Y después de la de más arriba Yo aquí Ya entrar bajista No entraría El ORO Después de hacer Todo este movimiento A diferencia Es un gráfico parecido Pero si os dais cuenta Aquí sí que rebotó Y está la zona Entre el 23 Y el 33 Y esta caída Igual Yo aquí No haría nada Igual que ayer Que esperaría que bajara A esta zona Para poner bajista Yo aquí Intentaré Ya esperar a ver Si llega a estas zonas Para ponerme bajista Aquí ponerme bajista No me gustaría Y en caso de Que entrases Te recomendaría Que igual Entraras con menos Apalancamiento El club de ayer Tu movimiento Después de toda esta zona Es bastante importante De todas formas Si veis Toda esta zona Entre los 57 dólares Y los 56 dólares Está siendo importante Ayer aquí Pegó este movimiento Bajista Porque resulta Que hubo más demanda De barriles De la esperada Veníamos De una semana anterior Con un poquito menos Y ayer Pilló por sorpresa Ese dato Y lo hizo caer ¿Puede que lo haga caer? Puede ser Si estuviera Aquí estamos En unos minutos Pero si te fueras En unos minutos De una hora Pues te diría que A lo mejor el objetivo Hoy puede que esté por aquí Entonces Yo quizás Me esperaría A ver si baja Hasta los 55 dólares Y entraría Al cista 55 dólares Es un número Redondo Significativo No creo que baja Hasta los 50 dólares Teniendo en cuenta Que El primer ministro Perdón El ministro De economía Ruso Dijo que Vería bien El barril En los 60 dólares Entonces Yo creo que Pueden ir Más bien Aunque haya habido Ese dato Hacia los 60 Entonces Quizás esperar Aquí a que baje Y luego entrar Al cista Aquí si entras Al cista Pues igual Cuidado con el apalancamiento Porque yo no entraría Con todo el apalancamiento Cuando hablo de todo el apalancamiento Es que si estáis acostumbrados A entrar con un contrato Pues yo no entraría Con un contrato Entraría con menos También va a depender eso En función de que producto Financiero Uséis para operar Espero que tengáis Buena mañana De trading Recordar Como siempre Que os podéis Suscribir A mis redes sociales Me podéis Preguntar En cualquier momento La duda Que tengáis Es más Si me queréis Plantear Empresas Mercados En general Que yo no analizo Pero que os interesaría Que lo hiciera Así En forma rápida Para que dé mi visión Estaré encantado de hacerlo Pero recordar Siempre son Ideas No son No son Palabras mías Para que obedezcáis Y hagáis Ah, es que ha dicho Sergio Que hay que comprar el 62 No, son ideas Son consejos ¿Vale? Nunca son palabras Para llevar a la acción Y Si creéis Que es muy fácil Esta visión Etcétera No es fácil Lleva tiempo Lleva un recorrido ¿Cómo se aprende? Con formación Por tanto Os invito A mis formaciones A mis eventos Para poder enseñaros Cómo De forma Tranquila Y paciente Se puede ir sacando Una rentabilidad A vuestro patrimonio En day trading Swing trading Y long trading Un saludo Y nos vemos en el camino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!